Música Continuamos con el Mega Man Ya llegando a la final No Estamos llegando a la final Estamos todos muy emocionados Creemos que no vamos a poder seguir adelante Yo no creo eso, yo creo que sí Vamos a seguir adelante Dios mío, no tengo nada Música 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 ¡Suscríbete al canal! Este poder... Este maravilloso poder... ¿What the fuck? ¿Dónde está la baldosa? ¿Está por aquí? ¿Está por allá? Oh no, está aquí... ¡No! ¡No, qué... Qué hijo de... Gas tóxico, boludo, bomba de gas! ¡No, pero... Me está haciendo mierda! ¡No! Vaya tío... ¿Qué pasa José? Échale un gas sencillo a este tío Pero se está pudiendo... Por supuesto... Oh my god... Oh craps... ¡Sí! Y ahora... Nosotras esperas... El mal... ¡Oh my god! Aquí puedo rellenar mis tanques... ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Esperen un minuto... Voy a llenar todos mis tanques... Con esa cosita que... Se repite aquí... ¿No? Espere... Lo voy a dejar acá... Y listo... Ya están... Están todos los tanquesitos llenos... Y estoy muy feliz... Eh... Seguimos... Oye... Oh my god... UAR... La puta madre que te parió... UAR... 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 Descrito... Despedirlos a los dos... Sí... Vida... Sí... No... Seguimos... Por todo el pasillo... De la maldad... Oh my god... Oh sí... La baldosa... ¿Dónde está mi baldosa? Quiero mi baldosa... Concha... De tu madre... La recalcada puta madre... Que te re parió... Que te re... Contra parió... La la la... UAR... Que... Tien... 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 Tien tien tien... ahh... ¿No será que esta mentira no? ¡Ah, no! Eso me llenaba todas los cositos... Si yo estuve media hora... Fuck... A ver... Bien... ¡Sí! Y bueno, vamos a hacer un Savvy Stage aquí... Oh no... Sí, vamos a hacerlo... Sí, vamos a la final... Oh my god... Oh shit... Ah no, a la final no... Falta... Falta de falta como una bolcha, ¿no? Sí, lo maté... ¿Y ahora? Se darán cuenta de no sé de dónde mía la presión... ¿Vamos a hacer eso? A la concha de tu madre... A la concha de tu... Ojo, menos mal. Uy, a este... Este creo que... Sí, creo que... Bien, estoy por morir. Estoy... Por morir... Nada más, ¿esto me da? Vete al infierno, Skinner. Uh, no, la gran final. Espera, 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 espera... No sé... Oh no, Dr. Willy. No. Me mató. Concha de la lora. Bien. Creo que vendría bien aquí un save stage. Tremendo save stage. Ahí está. Bien. 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 Listo. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a morir. Johnny. Me siento mal. No te preocupes. Estoy aquí. A ver... Uy, el de fuego le hago mierda con el de fuego. Siempre... No sé que... No sé que... El primero... Ah, le tengo que dar ahí. No sé que... No sé que... No sé que... Ahí está. Dije. Concha de la lora. Save stage. Sí. Creo que el de energía me va a servir así que lo cargo. Sí. Sí. la final, Dios mío, que emocionante, oh si maldito doctor willy, vamos a morir, hey hijo de puta, morite y ahora siempre tienen tres fases, ¿qué? ay perdón, me creo, what the fuck, what the, what the fuck, doy vuelta, oh my god, siempre tenemos la tercera fase bueno, no importa, me di vuelta, ah, increíble, mega mind, eh, bueno, no sé qué significará bye megaman, forever the space, por la paz, megaman, periodo por la eternidad por la paz, oh my god, megaman ahí le pongo los subtítulos igualmente, planner acá, oh my god, oh my god, se puso rojo el día, oh shit, character Disney que nombre y... shatukishi, ya la puta madre que te meto, shatukiki, ¿vale? y ahora usted dice dont stripe oh my god, mira man eso sigue y ahora usted dice personas que dicen Hijевchiqui y luego ce所以呢 que dice Allah les dice Herrera ganarlas y acá de vuelta Programadores HMD Son Programadores HMD Son Programadores HMD Son Programadores HMD Wow Ya me va a optar relaja Ahí está todo abajo Oh my god, Mega Man ha vuelto Resident Evil Capcom USA Oh my god Y bueno, creo que así termina todo ¿Qué onda? WTF No me digas que termina así Qué desilusión para los chicos De aquella época Y ahora que... What? WTF Creo que sí, bueno ya está Creo que le di vuelta A ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, le di vuelta ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? La de Mega Man? Espero que les haya gustado Yo la odié porque... Morí como 20 millones de ese Pero bueno Qué jodido, loco Después seguramente voy a hacer una Rápidamente sin... Sin mi voz, sin nada Eh... Jugándola, sin perder nada Sin errores, ¿no? Bueno esto fue todo y nos vemos Hasta la próxima Oh my god 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 Oh my god